Quisiera beber hasta morir Mi dulce amor, mi eterna ilusión Yo no quisiera seguir viviendo Y estar padeciendo este es lo fruto dolor Si en el beber encontrar a la muerte Yo seguiría bebiendo sin compasión Porque así terminaría mi condena No seguiría sufriendo porque me abandonó Quisiera beber hasta morir Porque estoy sufriendo una amarga pena Que está destrozando mi corazón Se fue mi amor, mi dulce amor Mi eterna ilusión Yo no quisiera seguir viviendo Y estar padeciendo este es lo fruto dolor Si en el beber encontrar a la muerte Yo seguiría bebiendo sin compasión Porque así terminaría mi condena No seguiría sufriendo Porque me abandonó Porque me abandonó Si en el beber encontrar a la muerte Yo seguiría bebiendo sin compasión Que así terminaría mi condena No seguiría sufriendo Porque me abandonó Porque me abandonó Por favor, no seguiría Porque me abandonó